La gente mía, activa con el verdadero canal, dándole la vuelta al mundo, ustedes saben ya, ustedes saben ya, y el envidioso, quiere verme mal, quiere verme mal, pero no se le va a dar, te va a hacer, mi gente, se va el rochi, se va el rochi de gira, y míralo ahí, viste que yo no me equivoco, tengo una bendición, una luz de Dios, increíblemente, ustedes se están beneficiando de eso, porque el que está suscrito a este canal, le está llegando la verdadera info, lo verdadero dato, de base, yo le dije a ustedes, mi gente, que lo de Santiago y rochi, el negocio, la tiradera, los versus, venden más, que somos amiguitos, ¿Me entiendes? Igual que a rochi le conviene más tirarle pila al alfa, tirarle pila al alfa, tirarle pila, 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 aunque por atrás le diga, manito, que es lo que, te monté una pila ahí, pero tú sabes que tú eres mío, eso es que guarde era un tema nuevo, le llegaste, a que se diga, no, ya el alfa y rochi son manito, ya no más en vivo, ya no más tiradera, ya no más nada, lo de Santiago, siempre montándole pila a rochi, para tenerlo ahí, que estén hablando de él, se los dije, mi gente, sume, reten y multiplique, Rochi RD, una gira con Bombón Productions, come on, my brother, ya usted tiene que saber de que Santiago está involucrado ahí, ¿Tú me entiendes? Ustedes saben que Bombón Productions es quien le da la mano a Santiago Matías a lo foque en sus inicios, pero ya Bombón no tiene mucho que ver con los negocios de a lo foque Radio Show, pero hay una amistad que los une, ¿me entiendes? Por ejemplo, tú ves que Santiago está por Europa, es con Bombón, para arriba y para abajo, y por allá también está DJ Topo, que DJ Topo, siento una paz, porque ese hate de DJ Topo debería de dejarlo para allá en Europa, y seguir siendo el DJ Topo que él ha sido por mucho tiempo, el tigre que es un tigre directo, que si tiene que dársela a su propio enemigo, se la da, y si tiene que montarle a su propio amigo, se la monta, ¿sabes? Y Bombón es el primer empresario, en llevar artistas para Europa, Bombón Productions es el primer empresario en llevar urbanos para Europa, en los tiempos de Vaqueró, Villano San, Mozart La Para, los tiempos del Chapito, los tiempos de Tiradera del Lápiz, los tiempos de Te Quiero, una vuelta inolvidable. Luego, los empresarios que empiezan a llevar artistas para acá, para Estados Unidos, fue Bibi de Tapdala, y Fatu Los Music, que fueron los tigres, los empresarios que empezaron a hacer las diligencias. Tú tienes, ya ahora, lo que hacen las giras de los urbanos, casi la mayoría de veces son Ulloa Productions, y esos tigres, tú sabes, han hecho muchos artistas millonarios. Obvio, los artistas tienen que pegar los temas y, ¿tú me entiendes? Pero estos promotores hacen muy buen trabajo y ayudan mucho a los artistas. Rochi RD, mi gente, un artista muy aclamado, sé que será bien recibido. Y ahora es que viene Fronteo de Cuarto de Verdad. Ya estoy viendo que hay fiestas que ya están vendidas, y no me sorprende que estén vendidas. Lo que estoy diciendo es que ya quiere decir que hay pago. Para tú confirmar a Rochi en una discoteca, tienes que enviar ese depósito. No sé cómo funcionan los negocios con bombón, pero en todo negocio que se confirma, mire, deposite ahí, ¿cuántos son? Son 30 mil euros. Deposite y vende. Y allá, cuando yo esté allá en el negocio, usted me deposita 10, 9 y que después del negocio, ¿no? Porque ahí, entonces, ahí hay muchos problemas. Muy contento por Rochi RD. Muy contento por Rochi. Rochi, muy contento por Bombón y Alofoque, porque te soy sincero, la primera vez que Rochi viajó, recuerden esto, Rochi hizo una promesa de que iba a viajar con rap, y vinieron tigres como químicos, y un par de tigres más, y le dijeron que no, que se iba a tener que virar. Y Rochi no se le viró al rap, no se le viró a su promesa y cumplió con un hombre. Viajó a Europa, porque para muchos creen que Rochi es la primera vez que va a viajar. No, están equivocados. Rochi ya ha viajado a Europa. Y no fue la mejor gira. No fue en su mejor momento, pero sí cumplió. Ahora, Rochi tiene una agenda de más de 20, 30 temas duros. Ahora, mi Micho Rochi tiene como 10 temas pegados, que suenan por ahí, que suenan por allá. Unos más pegados que otros. Unos nuevos, otros viejos. Pero el tigre ya está en el género, en la industria, establecido. Y a Rochi le falta mucho por establecer. ¿No me entiendes? El nivel de Rochi va a seguir creciendo. Sus cuentas bancarias van a seguir creciendo. ¿Sabes? Deseándole mucho éxito. Deseándole una gira bacana. Ojalá, por allá haga las fases con DJ Topo. Y Dios lo ilumine a conocer más allá de lo que él ha estado conociendo. Que sus conocimientos sean para mejor. Porque te digo algo, mi gente. Rochi, Rochi. En los últimos tiempos es uno de los tigres que mejor rapea. Que mejor te tira un 16. ¿Tú me entiendes? Se tiró el coba. Dañan el pari. Oye, oye. Yo como que él dice, oye. Sí, como que él dice. Pide lo que tú quieras. Pati G y Mari. Pide lo que tú quieras. La Z de G y dos penas, la mariconera. La cara tapada. La prenda y la nueva era. Matándola de mi país también, la de allá afuera. No, 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 no. Mi canción favorita de Rochi RD. Voy a decirlo aquí. Me identifico mucho, mucho, mucho con esa canción. Wow, está de ser un sol que hasta los ojos me molesta. Muy dura. Soy un infeliz, soy un pobre diablo. Pero me siento como un millonario. Aprende a vivir con lo necesario. No todo en la vida es lo monetario. Y soy un infeliz, soy un pobre diablo. Pero me siento como un millonario. Aprende a vivir con lo necesario. No todo en la vida es lo monetario. Qué duro, mi gente Y lo verso de esa canción Roche se merece, mi gente, lo mejor Roche es una prueba de las limitaciones que tenemos nosotros Por el simple hecho de nacer en la República Dominicana Yo estoy muy orgulloso de que nací en la República Dominicana Yo soy ciudadano americano Me crié en los Estados Unidos Y de verdad que aparte de que soy agradecido He sido afortunado con las oportunidades que se me han brindado en la vida Por ejemplo, mis primos que todavía residen en donde yo soy en la República Dominicana No han tenido las oportunidades que yo he tenido Soy muy afortunado, le doy gracias a Dios Pero coño, inmigración debería de tener sus limitaciones Y sus perdones Usted, ¿cuál es su delito? O usted hizo tal y tal cosa ¿A qué edad lo hizo? ¿De qué familia usted viene? Hay que ver Yo no era el mismo Yo no soy el mismo hoy que era cuando tenía 14, 15 A mí no se me puede juzgar por lo que hice cuando tenía 13, 14, 15, 16 Han pasado muchos años Mi mente ha cambiado demasiado Roger Redes es un empresario Que tiene sus compañías, sus artistas Y mucha gente depende de él Vamos a juzgarlo por quien es hoy No por quien fue en el ayer ¿Qué pasa, inmigración? Dele en ese brega a ese tipo Un artista duro ¿Sabes? O ustedes creen que hacen mejor bloqueándolo Creándole cosas, pensamientos a su mente Que dándole la oportunidad Dele la oportunidad Dejen que ese tigre vaya por dos semanas Y que vuelva, y que vuelva por dos Y etc, etc Miren el cherry scone El cherry scone da más para mí Que se quede en los países Que es Roger Redes Y el cherry anda que Dios lo bendiga ¿Me entiendes? Felicito a Roger Redes Que le vaya muy bien en su gira Esa es la que hay